Gracias. Ha dicho la moderadora, la señora Marta Ferrer, mi nombre es Leonor Cantera y estoy en la Universidad Autónoma de Barcelona trabajando durante mucho tiempo la violencia que ocurre en el ámbito familiar. Específicamente, incidimos mucho más en la violencia que ocurre entre la pareja. Bueno, en la mañana de hoy yo voy a compartir con ustedes tres puntos, tres áreas que yo creo que son importantes cuando se habla de la violencia, la violencia que tiene el apellido familiar, ¿verdad? Porque violencia hay muchas. Cuando se trabaja, cuando se quiere conocer sobre la violencia. Y estas áreas son la problemática, de qué estamos hablando, el contexto, dónde ubicamos esa problemática y, finalmente, cuáles son las características que tiene esa problemática en específico de la que vamos a hablar. Yo simplemente presentaré pinceladas de las que yo creo que son importantes. Mi especialización es dentro de la psicología social, no tiene que ver con la criminología. Y desde ahí es donde voy a hablarles, simplemente compartir con ustedes estas pinceladas. Comenzando con la primera, la problemática de la que estamos hablando. Estamos hablando de una violencia que es una violencia familiar, que mayoritariamente, cuando ustedes buscan las referencias sobre ella, se utiliza o se parte desde la definición que da el Consejo de Europa sobre qué es la violencia familiar. Creo que cuando logramos desglosar esa definición, podemos entonces darnos respuesta a diferentes preguntas que siempre nos hacemos cuando estamos hablando de la violencia. Y es lo que ahora voy a hacer en la siguiente transparencia. Es esta misma que le estoy poniendo aquí, pero de una manera más desglosada. En primer lugar, cuando hablamos de violencia familiar, nos preguntamos qué es eso de la violencia familiar. Bien, pues la definición nos dice que es un acto o una omisión. Y esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que hay una acción y que por lo tanto hay la intención también de causar daño. Cuando una persona está ejerciendo la violencia, la persona sabe que hay una posibilidad de causar daño a la otra persona. Pero también esta violencia, que muchas veces cuando pensamos en ella, automáticamente pensamos de una manera física, puede darse también por omisión. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando dejamos de dar un medicamento a una persona de tercera edad, sabiendo que esto repercute en su vida, en su bienestar. Cuando violentamos a personas, por ejemplo, con deficiencias dentro del ámbito familiar. Cuando dejamos de dar las atenciones a las personas más vulnerables dentro de la familia. Pues omitimos y esto también es una forma de causar agravio en la otra persona. ¿Para qué se utiliza este acto o esta omisión? Pues la mayoría de las veces para controlar la situación. Y esto atenta contra la vida, contra el bienestar, contra la libertad de las personas que están implicadas en esa familia donde se está dando esa situación de violencia. ¿Y quién lo realiza? Y aquí es donde está la esencia de la violencia que hoy nos ocupa. Lo realiza un miembro de la familia. ¿Sobre quién realiza esta violencia? Sobre otro miembro de la familia. Y esto es muy importante. Porque no estamos hablando de una violencia que la comete un tercero, que nada tiene que ver en mi vida personal. Estamos hablando de una persona que en algunos casos se supone que me proteja. Estamos hablando de una persona que se supone que yo le debo, o una persona con la que yo tengo un lazo sanguíneo, o simplemente un compromiso. Estamos hablando de un familiar. Por lo tanto, esta es la primera parte sumamente importante y por eso la dificultad de entenderla, de trabajar con ella y de erradicarla. Porque estamos hablando de vínculos afectivos. Y es muy fácil decir, denuncia, o es muy fácil decir, pues, es que no lo has educado bien. Lo difícil es cuando hay un hijo o una hija que te agrede, o cuando hay entre hermanos, etc. Es decir, quien lo realiza no es una persona ajena a la vida de la persona que recibe esa violencia. ¿Dónde ocurre esa violencia? Esa violencia ocurre en el ámbito familiar. Y el ámbito familiar es el contexto por excelencia de lazos afectivos. Es aquí donde se supone que nosotros y nosotros iniciemos los lazos afectivos. Que iniciemos el aprender el amar, el aprender dar, el aprender recibir, etc. ¿Y qué implica esto? Implica que hay un daño en la otra persona. Un daño que hay un deterioro y que va creciendo y creciendo y creciendo. Todo esto es la violencia familiar. La violencia familiar se rige por unas reglas de violencia que hay a nivel universal que en determinados momentos la hacen plaudible, la hacen exigible, la hacen permisible y concebible, aunque creamos que no es posible que eso sea así. Si vemos a través de la historia nos vamos a encontrar que siempre nos vamos a encontrar que han habido las formas y los grados que cada sociedad pone, presenta a nivel social de que es permitido, que es aconsejable incluso en algunos momentos y toleradas la violencia. Nos dice también quién es el sujeto que tiene derecho a ejercer esa violencia y sobre quién debe recaer esa violencia. A través de la historia podemos encontrar momentos lejanos y momentos cercanos donde esa violencia y los grados de la violencia están dados. Miren ustedes en las guerras, por ejemplo, cuando se captura a alguien, fíjense en ustedes cuando el 11M que pedía el pueblo estadounidense ante la situación en la que vivieron de las Torres Gemelas, etc. Y verán las formas en que una sociedad en determinado momento, aun cuando se cante en pro de la paz, presenta y exige el que haya justicia a través de la violencia. Estas formas, estas reglas también están en la familia. La familia tiene una cultura, cada una de las familias nuestras son una subcultura de la cultura mayor, de la cultura macro, y cada una de las familias nuestras establecen las formas y los grados que están legitimados dentro de nuestra familia de la violencia. ¿Quién ejerce esa violencia? La persona que se le reconoce o se autorreconoce con autoridad para ejercerla, para vigilar el bienestar de esa familia. Y sobre quién recae, sobre aquella persona que no cumple con los requisitos establecidos en ese orden social dentro de la familia. Es de ahí que en algunas familias una cachetada a tiempo a una criatura es evitar lágrimas después, y hay otras familias que consideran que es impensable el pegar y que es necesario el hablar, aunque estamos hablando de criaturas pequeñitas. Así que ya hemos visto muy rápidamente, obviamente, de qué estamos hablando, de una problemática que implica la parte afectiva. Hemos visto que las reglas que están presentes, y vamos entonces a ubicarnos ahora un poco en el contexto también de forma muy rápida. Para poder ver esta cuestión de cómo se da y cómo influye esta parte de la violencia familiar y la relación social, tenemos que ver que la problemática de la violencia familiar es una multiproblemática, es un múltiplo sistema que están todos funcionando ahí e interrelacionando. Las familias están ubicadas en una sociedad, en una cultura determinada, y en el caso nuestro, la tradición judeocristiana es una tradición fundamental, es la hegemónica. Y nosotros a nivel cultural tenemos una serie de creencias, una serie de valores, una serie de miedos, etc., que están presentes y que se van reproduciendo y se van transmitiendo de generación en generación a través de la socialización, al modo de que llega un momento en que obviamente lo internalizamos como algo normal, como algo natural, y no nos cuestionamos el que las cosas sean de una determinada manera. Lo vemos subjetivamente y que siempre es así. ¿Cómo se traducen esas creencias, esos valores, esos mitos como verdades que son incuestionables a nivel social? Se transmiten a través de unos roles, de unos mandatos sociales, de estructuras que están en nuestra sociedad, de ritos, de símbolos, etc. Por ejemplo, si vemos en la cuestión de la estructura, la estructura de esa desigualdad social, de esa dominación de una de las partes por la otra, está a través de la historia. Y yo, como ejemplo, le pongo esta. Esta está de la mitología griega, ¿verdad? Algo que todas las personas en diferentes partes del mundo estudiamos en la historia. Y aquí tenemos a Zeus y tenemos a Hera. Como ustedes saben, Hera era la hermana de Zeus y también su esposa. Zeus estaba enamorado de Hera y quería a Hera, pero Hera no le daba, no le hacía caso. No la quería. Y Zeus se convirtió en un pajarito con frío, casi muriendo. Hera se compadece de Zeus, se lo pone en el pecho para darle calor y que el pajarito no se muriera. Y cuando Zeus se ve en el pecho de Hera, se transforma y la viola. Y de ahí sale el hijo, ¿verdad? O sea que, fíjense en ustedes lo que se va transmitiendo de generación en generación y cómo se va internalizando. Hay estructuras que establecen, ¿verdad? La familia es una, como institución, que establece unas desigualdades y está protegida por la privacidad de la que hablaba la señora Ferrer anteriormente. Y de la que hablaremos más adelante. Una estructura que en diferentes maneras, de diferentes grados y a través de la historia se establece en esas desigualdades, se justifica y se va diciendo en la vida social que tiene valor y que no tiene valor en nuestra sociedad. También existe una serie de ritos que son importantes para poder preservar esas creencias. Los ritos son, como bien dice la palabra, rituales, ¿verdad? Son una serie de ceremonias que se hacen, pero que no son unas ceremonias ingenuas, son ceremonias que van estableciendo unos convenios. Algunas son tan importantes que llegan a diferentes lugares, ¿verdad? Hay ritos, sobre todo, que son muy, muy importantes y a los que muchas veces no le prestamos atención, que son los ritos de paso. Antiguamente, ustedes tendrán conocimiento de ellos, sobre todo cuando se habla de pasar de la niñez a la adultez, pues los hombres, antiguamente, cuando ya dejaban de ser niños para ser hombres, muchas veces se les llevaban a las casas de las mujeres de la buena vida, ¿verdad? Que se la llamaba de esa manera, para entonces pasar de niño a ser hombre, ¿verdad? A las mujeres se les da el rito de otra manera. Hoy en día, todavía, en países, por ejemplo, como Dinamarca, también existen estos ritos de paso. Y a pesar que los defensores de los animales, en este caso que les pongo aquí, protestan para ello, se sigue haciendo. El rito de Dinamarca, hay un rito que es los mozos, que basan de ser jóvenes a adultos, a matar a las ballenas, que obviamente no son ballenas, que son delfines, a martillazos. Y por eso el río se pone rojo, como ustedes lo ven. Entonces, fíjense, lo que quiero ir transmitiendo a ustedes, cómo estamos ubicados en una sociedad que es violenta. En una sociedad que nuestra forma de relación no son relaciones buscando la igualdad, no son relaciones buscando la paz, etc. Bueno, pues esto está presente. Y otros ritos, ¿verdad? Como ritos de la belleza, donde se deja el dinero tratando de encajar los aspectos que dicta la moda, que dicta la sociedad en nuestra sociedad. Y hay también una serie de símbolos que nos ayudan también a marcar esas diferencias. Símbolos como la media naranja del amor romántico, el símbolo que ya mismo viene por ahí de San Jordi, ¿verdad? Que poco a poco ha ido cambiando, pero en un principio, la diferencia, ¿verdad?, de la rosa del libro. Símbolos como la alianza, ¿verdad?, que es pertenencia a... Y fíjense ustedes que los estudios de economía, al principio, los chicos jóvenes que salían de la universidad se ponían alianza para poder ser contratados, ¿no? Porque era un símbolo de madurez, porque ya podía sostener una familia. No son símbolos ingenuos. El símbolo de lo que es ser hombre o ser mujer en nuestra sociedad. Símbolos de jerarquía, ¿no?, desde posiciones, desde donde nos ubicamos, etc. Todo esto está presente, se va internalizando en nuestra socialización, la vamos haciendo nuestra y la vamos entonces normalizando, naturalizando, como algo dado, que está y que es normal. En una cultura que sigue siendo jerárquica y vertical, y que sigue utilizando la violencia y la represión como forma de control y como forma de relacionarnos. Esa cultura que les he puesto así, entonces nos ayuda a poder entender también las diferentes violencias, los diferentes sistemas que están interactuando para sostener muchas veces la forma en que nos relacionamos, a nivel macro, a nivel meso, micro, y llegar hasta la parte individual, a través de las creencias y valores que tenemos sobre lo que es la familia. Nosotros muchas veces entramos en relaciones y formamos familia, muchas veces sin ni siquiera tener claro si ambas partes creemos lo mismo por familia. Hay que ver, por ejemplo, cuando se dan las adopciones, que eso es una de las preguntas importantes que se hace, ¿para qué usted quiere una criatura?, ¿no?, porque muchas veces ni siquiera nos las pregunta. Entonces, ideas, referencia al poder, a la obediencia, pensamientos sobre los roles que se han de cumplir, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos macrosistemas, cuando lo traemos de una forma traducida, pues vemos cómo en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestra familia particular, y a nivel individual, reproducimos una serie de formas que, desgraciadamente, muchas veces pueden también sostener y fomentar la violencia. La familia es uno de los pilares de nuestra sociedad que mantiene vigente esa cultura patriarcal que no vemos, pero que está ahí, que la sostiene y es la responsable mayoritariamente, aunque muchas veces se pelea con la parte educativa de la escuela, sobre la educación, sobre la cuestión de la formación de los seres humanos. Y por eso es tan importante tenerla en consideración y hablar sobre ella. Habiendo dicho esto, quiero pasar entonces, para ir finalizando, con las características de la violencia, cuando estamos hablando de violencia familiar. Y para esto iré haciendo una secuencia para poder ir uniéndolo con lo anterior que he dicho. La familia es una institución. Y como toda institución, tiene sus integrantes, y ahí nos encontramos a los individuos, en esa institución que es la familia. La familia es un orden social establecido, y el individuo se encuentra dentro de ese orden social establecido. Como toda institución, como todo orden social, toda familia establece sus normas, establece la forma en que va a haber castigo, establece la forma en que va a haber premio, determina la forma en que se van a relacionar las partes, y los acuerdos que están explícitos e implícitos dentro de esa relación de la familia. Los individuos que componemos la familia vamos asimilando como propio todo aquello que se va dando, todas esas normas, todas esas cuestiones que se supone que se den dentro de la familia, a través de nuestra socialización. Nos vamos socializando, vamos aprendiendo. Y tenemos entonces una percepción de esa sociedad, que es la sociedad familiar en estos momentos que estamos hablando. Esto lo vamos percibiendo como objetivo, de una manera objetiva. No la vemos como que la familia la he creado yo, junto con la otra persona que comparte conmigo, y que vengo de una familia. No, la veo como que es desde siempre así. Desde siempre los hijos y las hijas deben de obedecer a las madres y a los padres. Desde siempre la mujer se debe al padre. Desde siempre las personas mayores, pues, tienen una filosofía, etcétera, etcétera. Y nos olvidamos cómo esto ha ido cambiando en el tiempo, ¿verdad? Cómo las personas mayores cada vez molestan más, bueno, menos en los momentos de crisis, que me sirve de algo el cheque que recibo. Pero, fuera de ahí, molestan. Nos olvidamos cómo los hijos, cómo la tortilla se va virando. Y nos olvidamos, ¿verdad?, que en esa creación, qué es lo que está pasando, que hayan hijos e hijas que violenten a sus padres y a sus madres. Y esta forma de ver la familia como algo objetivo, lo que hace es garantizar una continuidad de ella y para ello utiliza los roles y funciones. En una familia, todo el mundo tiene que saber cuál es su rol y cuál es su función. Y el que no lo sepa, ya habrá alguien dentro de la familia que se encargue de recordarlo. Cada miembro de la familia tiene su rol, tiene su función. Y esa familia se convierte en el territorio privado de la sociedad. Y esto es otro punto sumamente importante. En el territorio privado de la sociedad. A pesar de que han habido luchas de decir que lo privado es público, sigue siendo un territorio privado. Y sigue siendo un territorio donde las víctimas son sumamente vulnerables porque está también la parte afectiva ahí involucrada. Y es el ámbito especializado en la intimidad. Obvia, la familia obvia el impacto, se obvia el impacto que tiene en lo público el que esto sea así. Y se legitima como territorio impenetrable. Y esto se traduce a través de diferentes refranes. Entre marido y mujer nadie se debe de meter, los trapos sucios se limpian en casa y a nadie le incumbe, etcétera, etcétera, etcétera. Con ella se legitima entonces tipos de relaciones y violencias que se dan dentro de la misma. Con independencia de los dispositivos que ya existen a nivel público. Aunque existan leyes que penalicen la violencia que ocurre dentro de la casa, en la familia sigue habiendo la protección de esa violencia que ocurre y que ya está condenada fuera de la casa. Por eso es tan arduo realmente poder erradicarla. Y la violencia que se da en la familia es un proceso de construcción paulatino. Es poco a poco. Va cogiendo cada vez más y más y más fuerza. Y también por eso cuando te das cuenta de que estás viviendo una situación de violencia es difícil. Esto cuando eres adulto, ¿no? Cuando no eres adulto es más difícil todavía el poder entender que lo que te están ejerciendo es una violencia. Este año pasado tuvo un estudiante que vino a mi despacho que quería saber por qué él cree que a los 17 años había sido violentado sexualmente por su progenitor. Entonces fíjense ustedes cómo es el peso familiar como que para a los 20 y pico de años reflexionar y pensar que a los 17 pudiste haber sido y quería saber si eso era así o no era así. Entonces fíjense ustedes lo que esto implica. La violencia en la familia es una violencia que se caracteriza por ser inmotivada. Fíjense que está entre comillas. Porque ninguna violencia, yo no estoy diciendo que la violencia aquí cuando son motivos hay que violentar. Estoy hablando de que siempre independientemente de qué tipo de violencia se dé en el ámbito familiar no se entiende por qué se da. No se entiende por qué me pega, por qué me hace lo que me está haciendo. Es una violencia que es extendida. Se va dando y se va pasando de generación en generación. Es una violencia que según los expertos es excesiva. ¿Qué quiere decir excesiva? Que cuando usted ve la situación que ha ocurrido con el castigo que se ha dado es desproporcionar, no se entiende. ¿Por qué un niño, un bebé, esté llorando, se le ponga encima de la hornilla de una estufa y se le queme el culito? Entonces, ¿dónde está aquí la cuestión? Que raya con la patología y que muchas veces ahí también nos confunde. Tiene que estar loca una persona para hacer esto. Pero cuando se le hacen las pruebas no está loca. Entonces, algo está pasando. La intensidad de esa violencia, ¿cómo se da? Hay una continuidad y una permanencia de la misma. La organización es inamovible, ¿verdad? Porque la familia está establecida de la manera en que está establecida. Hay una desconsideración de la víctima, no se le reconoce como persona, es un objeto. Y está basada en el afecto y en el cariño. Por tu bien, por tu propio bien, como decía Alice Miller, por tu propio bien es que te pego, por tu propio bien es que hago lo que hago. Esto goza de una invisibilización que tiene un doble mecanismo. El mecanismo de la parte exterior y el mecanismo de carácter interno. El mecanismo a nivel exterior es porque la familia representa una barrera con la sociedad. Desde afuera nada se ve y nada se quiere ver. Porque si yo veo tengo que actuar. Fíjense ustedes todavía cuando en la televisión hay un caso de violencia y sigan habiendo los mismos comentarios de los vecinos y la vecina. Bueno, sí, creí escuchar, sí sabíamos, sí, pero está ahí y está esa barrera. Y a nivel interno tampoco se ve. Pero no se ve porque hay unos lazos afectivos. Y esos lazos afectivos no permiten ver. Y además está bajo la referencia de la micro orden. Acuérdense que decía anteriormente que la familia es un orden social y está establecida la forma en que se va a relacionar. Y la violencia que ocurre en la familia tiene sentido una vez ya ha ocurrido la violencia. No sé si logro explicarme. Es decir, cuando la violencia se da, cuando la violencia ocurre, después viene la explicación del por qué la ejercí. Y entonces, precisamente por ese orden social que hay dentro de la familia, cobra sentido, es lógico, me he portado mal, es lógico, no he hecho lo que he tenido que hacer, no he sido buena hija, no he sido buen padre, no he sido etcétera, etcétera, etcétera. Y se justifica entonces esa violencia. Para finalizar, comparto con ustedes entonces unas características en términos general, que es que en la violencia familiar tenemos la domiación impune por parte de la persona agresora. Perdón, la vulnerabilidad e indefensión por parte de la víctima. Hay una prolongación en el tiempo, hay una indefensión que es aprendida por quienes la viven y hay una manifestación de la violencia que se da también a nivel social. La familia, las violencias que se dan en la familia no es más que una micro demostración de esa violencia que tenemos a nivel social. Espero que tengan ustedes hoy una mañana muy fructífera, espero haber podido compartir de manera muy escueta. La familia es importante, las casas y los dulces hogares importantes, pero cuando no vigilamos por ellas, se tambalea y se puede romper. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.